En los últimos meses, el trópico de Cochabamba constantemente ha recibido ataques de la embajada de Estados Unidos, de la derecha boliviana y algunas personalidades de la DEA. Pero no solo eso, al no dividir al trópico de Cochabamba, ahora atentan contra nuestros líderes. Tenemos una información cruzada y oficial en los últimos días que estarían preparando para nuestros líderes de la región algo grande, inventando imágenes, inventando videos, inventando algunos audios. Por eso queremos comunicar al pueblo boliviano y no estén desprestigiando a la región del trópico de Cochabamba, que no estén desprestigiando a aquel pueblo que garantiza la alimentación de los hogares de la región, del departamento y del país. Mucho respeto, con mucha humildad pedimos eso ante los medios. Los ataques han sido a nuestros líderes sindicales, a nuestro hermano Leonardo Loza, a nuestro hermano Andrónico, a nuestro hermano Evo Morales Aymar. Líderes que han luchado siempre en el beneficio del pueblo más humilde, el campo y la ciudad. Por eso nosotros queremos, denunciamos cualquier ataque de lo que vayan a hacer invertar la embajada de Estados Unidos, la derecha boliviana y la DEA serán falsas y mentiras para desprestigiar. Queremos decir a nuestro gobierno, ministro de gobierno también, que se preocupe de nuestros líderes, que defienda también a nuestros líderes. Tampoco no puede estar así dejándole que la derecha esté avasallando a nuestros líderes. Por ese motivo siempre vamos a pedir respeto a nuestras organizaciones sociales, que haiga y que no estén involucrando a nuestros líderes. Eso estamos pidiendo como mujeres y es caso de movilizar, nos vamos a movilizar hacia la ciudad de La Paz.